Crecientes súbitas del principal afluente de la vereda Santa Isabel, el desprendimiento de rocas y la pérdida de banca por algunos deslizamientos fueron algunas de las emergencias que se presentaron al inicio de la semana. Al sitio llegó la maquinaria del municipio que trabajó hasta restablecer el tránsito vehicular. Durante el día lunes, en la madrugada, se presentó un fuerte aguacero en la vereda Santa Isabel. A eso de las seis de la mañana me informa el presidente de la acción comunal de la vereda de que tenían una gran afectación en la vía. Aparte de esto, varios afluentes de la zona tuvieron un crecimiento también donde generaron escombros y digamos una inestabilidad de la vía. Hubo una gran parte donde se perdió la banca. Nosotros en el momento acudimos al llamado y nos presentamos con la maquinaria pues como para suplir la necesidad que se estaba presentando allá en esta área. Las olas de calor también se han sentido durante toda la semana. En ocasiones, en horas del mediodía, la temperatura ha llegado hasta los 26 y 27 grados centígrados con presencia de fuertes vientos. El llamado a la comunidad, a los presidentes y a todas las veredas ya que tienen pues digamos una comunicación ahora de estar digamos con esa comunicación fluida, estarnos informando sobre las actividades o digamos los desastres que se puedan presentar. A pesar de que estamos en una temporada de calor, se puede venir digamos un fuerte aguacero y puede ocasionar digamos grandes daños en la vía, en las obras como ya lo había antes mencionado. Y de estar muy atentos, muy atentos a esto, pues nosotros estamos digamos lo que 24 horas pendientes de lo que se pueda presentar. Es importante mantener las alertas, porque a pesar de las altas temperaturas de estos últimos días, pueden presentarse en las cabeceras del sector rural aguaceros torrenciales que pueden ocasionar avalanchas, talud, avenidas torrenciales o inundaciones por incremento de los afluentes.